3. Ejercicio 1. Press de hombros con mancuernas, llamado también press militar. Puedes usar pesas, botellas con agua o arena o cualquier objeto que tenga el mismo peso para ambos lados. Realice el ejercicio lento para poder sentir el trabajo en hombros. Ten cuidado al realizar movimientos bruscos. Inhala el aire al levantar los brazos y exhala al bajarlos. Es mejor hacerlo sentado en una silla con respaldo para mantener la espalda recta. Ejercicio 2. Elevaciones laterales parados. Debemos colocarnos con las piernas separadas al ancho de las caderas y con las rodillas semiflexionadas. La espalda permanece recta. Sube los brazos hasta que los codos queden alineados con los hombros. Desde allí bajamos lentamente mientras exhalamos. Es un excelente ejercicio para hombros. Ejercicio 3. Pájaro sentado. Nos sentamos en el extremo de un banco. Doblamos la cintura manteniendo la espalda recta. Ligeramente los brazos doblados y los codos. levantamos las pesas por los costados hasta que los brazos queden paralelos al suelo. Triserie 2. Ejercicio 1. Curve de mancuerna alternada. Los codos deben estar pegados a la región lateral del cuerpo y se deben elevar las mancuernas de forma alternada. Apoya tus manos en tus muslos para lograr hacer bien el ejercicio si es tu primera vez. Ejercicio 2. Tríceps elevado alternado. Levante el brazo y haz una flexión para fortalecer el tríceps. Yo sujeto el codo para realizar bien el ejercicio. Si queremos prevenir o revertir la típica flacidez en la cara interna y posterior del brazo. Nada mejor que trabajar el tríceps de manera de conseguir firmeza y tonicidad en dicha zona. Ejercicio 3. Curve de muñeca. Este es un curioso ejercicio pensado para ganar fuerza en los músculos flexores de la muñeca. Apoya el brazo firmemente sobre el muslo con la palma de la mano hacia arriba. Este ejercicio te fortalece el antebrazo. Triserie 3. Ejercicio 1. Extensión o patada de tríceps. Debes mantener la espalda recta y los brazos pegados al tronco y el codo flexionado. El movimiento será lento y fluido sin extender el brazo bruscamente. Ejercicio 2. Fondos para tríceps en banco o silla. Mantén los codos lo más cerca posible del cuerpo y flexionados hacia atrás. La espalda manténla recta cerca de la silla. Baja suavemente. No te esfuerces y no puedes lograr hacer el movimiento. Poco a poco lo lograrás. Ejercicio 3. Curve invertido con barra. Todos tenemos un escoba en casa. Si no tienen una barra, usen el palo de escoba y péguenle un par de botellas a los extremos. Este ejercicio, además de fortalecer el bíceps, te ayuda a fortalecer los antebrazos. Realiza todos los movimientos lentamente y siempre hazlo todo a tu ritmo. Es un consejo de la abuela.